En estas horas, en este descampado, está ingresando la policía de la provincia. Estamos viendo que también se encuentra con un perro para comenzar este rastrillaje por este lugar. Estamos hablando del barrio Autódromo. Están ingresando personal de la policía de la provincia a realizar un rastrillaje por este lugar para ver si encuentran algo, algún indicio que dé con él. Paralelo de Paola Álvarez. Bueno, escuchamos a nuestro compañero de trabajo, Marcelo Montenegro, relatando lo que ocurrió o ocurre en estos momentos. Esto fue relevado hace algunos instantes solamente y vemos el trabajo de la policía. Esto es muy cerca de la Ruta 9 en la colectora, en la zona del barrio Autódromo. Y tiene que ver con esto, con los intensos rastrillajes que se realizaron ayer durante toda la tarde. Incluso, Emilce, hubieron versiones en Facebook, en distintas redes sociales que se había encontrado un cuerpo. Esto también sirve para aclarar a la gente que se chequee la información, que se ingrese a las páginas fiscales o a los medios más calificados para que no se generen estas cadenas que nada aportan a la investigación. Y durante estas horas continúa este rastrillaje. Exactamente, ahí vemos cómo está trabajando la policía para tratar de encontrar a Paola, que aún sigue desaparecida. Esta jovencita de barrio Autódromo, nada se sabe de ella. Y estas tareas son las que se están llevando adelante en estos momentos en una zona, como vemos, descampada, que no está habitada. Que está ubicada cerca de la colectora, a la altura de la ruta 9, donde la policía está intensificando la búsqueda, realizando tareas de rastrillaje. Y en este caso, acompañado de un animal adiestrado especialmente para este tipo de tareas. Y esto tiene coherencia con lo que decían los fiscales recién, ¿no? Las últimas pruebas comprometen mucho a Zambrini, la expareja de Paola. Y es por eso que desde que se conocieron estas nuevas pistas, se han intensificado los rastrillajes en distintos barrios de nuestra capital. Pero ayer por la tarde, tarde-noche y durante esta mañana, han sido muy intensos en la zona del barrio Autódromo.